¿Qué está pasando con Shindo Life? Hola, yo soy ShindoArts y hoy te presento mi video noticia donde recopilaremos todo lo que había pasado con Shindo Life en esta subsección Shindo Noticias Empezamos con algo muy, muy importante y es este tuit aquí Karibros, el tuit nos dice Comenzando un desafío de desarrollo de 2024 para mí Voy a dar un nuevo código durante 100 días seguidos mientras al menos haga una corrección, mejora, equilibrio, nuevos temas en Shindo Life Cada 100 me gustas que obtenga esta publicación, lo agregaré un día LOL, esta será mi publicación fijada para este año Sinceramente estoy muy sorprendido y emocionado por esto Unos aplausos para los hermanos Real quienes se han puesto un reto tan, como decirlo, complicado desde mi punto de vista ya que bueno, una vez intenté aprender cosas del programador y bueno, no resultó nada bien Demostraré todo mi apoyo en un tuit para RealGames Espero que ustedes también muestren su apoyo con el hashtag RetoRealGames Todo el apoyo desde la comunidad de Latam y esperemos esto pueda revivir aunque sea un poquito a Shindo Life y por supuesto el juego finalmente esté completo Con esto me refiero a que no tenga tantos bugs esté mejor el rendimiento para celulares y también mejores balanceos Ahora, terminado con este punto, los códigos de ellos los pondré claro en mi TikTok para que todos tengan spins y realcoins Ahora vamos con los balanceos Y lo nuevo que traen las 5 actualizaciones hasta el momento Primeramente vamos con los cambios de balanceo El Seishin puede que vuelva a ser meta con su nuevo bufeo en donde mejoraron tanto el primer y el segundo movimiento agregándoles más rango y siendo más rápidos en sus efectos Recordemos que este Bloodline fue meta por un periodo de tiempo Otro Bloodline que fue bufeado fue el Sengoku su segundo movimiento en específico pues le añadieron más rango y 4000 de daño extra lo cual puede marcar la diferencia entre la victoria o la derrota Otro cambio fue el elemento Gale, Jing o Yang que son lo mismo El tercer ataque se volvió un Block Breaker El sexto movimiento aumenta su velocidad de ataque de 2 a .5 El Jiraimaki vuelve a estar OP con unos cuantos bufeos Su primer movimiento tiene más rango puede agarrar a 5 personas a la vez y además le agregaron 8000 de daño extra Su tercer movimiento es mucho más rápido y ahora es un Block Breaker En su transformación, el Sapo ahora también es Block Breaker y su ataque de la Cool le agregaron 10.000 de daño extra Les dieron un ligero buff y nerfeo a las Marudayers pues ahora cuestan más estamina pero siguen siendo Block Breaker y además ahora empujan al enemigo Sinceramente depende del punto de vista si las nerfearon o las buffearon porque para mí las nerfearon un poquito Otro Block Line que estaba muy abandonado y recibió un bufeo es el Kerada Su segundo movimiento ahora es un Iframe Su tercer movimiento ahora absorbe un 45% de daño es decir, reduce el daño recibido cuando afectuamos el movimiento y además los stunts ya no funcionan en nosotros cuando lo usamos Podemos adherir que el aspecto de la sed ya no tarda nada en hacerse me refiero a que su ataque ya es rápido Vamos ahora con las mejoras de modos El modo de maldición de reptil ahora tiene un efecto muy muy chulo tanto en su ataque de la Z como en el de la Q y la transformación Con la Q ahora lanzamos un rayo que este se ve ¡Wow! Y con la Z hacemos un ataque de Block Breaker que se ve bastante chulo ¡Oh! ¿Qué es esto? El Ultra Instinto ahora ha sido un fiado ¡Wow! Su nuevo efecto me encanta ¡Muy esencial! Su ataque de la Z, un Kamehameha que es un Block Breaker y su nuevo ataque de la Q ¡Hermoso! Simplemente esencial El modo del gusano ahora saca el gusano y después lo drena ya no es al revés El modo cobra ahora sus animaciones están arregladas y le dieron un buff a su ataque de la Z haciendo que atraiga al enemigo para hacer un combo aéreo Otro Bloodline que me encantó su bufeo es el Fum Su primer movimiento incrementó su velocidad y su daño El tercer ataque ahora stunea más Se me ocurren muchísimos combos con este Bloodline Ahora el Surge también está bufeado Su primer movimiento aumenta su stun Su segundo movimiento le agregaron un stun El Happy no se queda atrás con su Bloodline en donde su tercer movimiento lo hicieron mucho más rápido Con los cambios importantes Dungeons finalmente fue arreglado y agregarán más ropita como por ejemplo el manto del 2 colas que se ve increíble Simplemente hermoso, será mi próxima ropa Ahora hablemos un poco sobre el futuro de Shindolai Sinceramente no creo que esto reviva al juego a su antiguo auge Y es una realidad Tenemos que soltar el pasado de Shindolai y aceptar como es hoy en día Tengo fe en que RealGames arreglará los bugs del juego y el desbalance del juego haciéndolo un maravilloso juego más de lo que ya es Para que jugadores nuevos disfruten este hermoso juego Por mi parte les quiero gozar todo mi apoyo a RealGames y espero ustedes también con el hashtag RetoRealGames Ánimo que si se puede muchachos Sin más espero que les guste este video Cada 5 updates estaré subiendo lo nuevo y claro los codets como ahora se está mostrando en pantalla Sin más yo soy Shindolai y nos vemos en una próxima Adiós